aquí estamos con un nuevo contenido en esta ocasión nos vinimos aquí a la Perla del Mayo a un bautizo que nos invitó una prima muy querida muy adorada de nosotros, la familia entonces ahí les vamos a estar mostrando lo que pasó, lo que aconteció en ese bautizo, un saludo a todos el panadero y el viajero el panadero y el panadero estamos ya en el evento en el bautizo y ahora el festejo porque la bautizada fue en iglesia pero estamos aquí en el local de Kids Party eventos especiales aquí en Ahojoa esta es la entrada me bautizo de mi sobrina el pastelote por allá la vemos en la festejada bautizada acá estamos viendo hola, ¿cómo te llamas? ¿eh? ¿honaldo? ¿Antonio? ¿tú eres de Hermosillo, buena? te me has desconocido yo pido ir para tu casa yo ya y todo el mundo nacía tu hermanita ¿cómo está? saludo, panadero y el viajero salud salud abrazo 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 ah, hay video hay video quiero ver que hay ¿cómo están aquí? aquí estamos con los quesitos ¿qué le pusieron aquí para degustar? frituras ¿qué es la maestra? frituras, galletas con nueces, mantequilla, chéveras tiene un extra ¿no? y pues no puede faltar el quesito y venga esto aquí lo sopea y acá está la papita oye, y refrescos saludables no pasan aquí es cola, es cola que no puede faltar allá ahí vamos a estar mostrando ahorita el banquete el platillo fuerte ¿no hermano? dale ¡mmm! acá estamos viendo que están repartiendo las chicas de la media vereada ¿qué le traje a los maestras? ah, miren, para los niños eso es un menú aparte, un tamaño diferente de la costura de la niña ¿eh? Kanto ¿no te gusta o quiere un pato de babacoa? ¿quiere ese? ándale pues quedaron contentos parece también de los maestras sí ¿para que viene del camino o que más? ¡ay! jajaja ya muy muy buena se mira parece la dominos bueno, esto le mostramos más ya está mamá ¿baila? ¡muchas gracias! ¡muchas gracias! el ser humano es el más indefenso de recién nacido pues de recién nacido pues bueno amigo, aquí nos encontramos en la plena fiesta una pariente de aquí en Abacoa ¿cómo se llama usted? ¿pero eres un hombre o no? ¡ay! ¿no va a ser? a lo mejor sale un galán por ahí ¿no? ¿cómo te digo? Chaito, Rosario Chaito, Rosario así me nombra todo el mundo con cariño es pariente Sazueta Sazueta pariente de muy lejos mucha alegría ahí está ahí anda la anfitriona mira la Magdita puro hermosillo bueno, muchas gracias por el saludo ¿quieres mandar un saludo a alguien? ajá a tu madre dale un abrazo un beso a Luvita ella es la dueña de la receta a tus hermanos a mis hermanos también aquí están la mayoría pero los quiero mucho ahí queda uno muchas gracias se llevó la hora de mover el bigote y lo tradicional de de aquí de toda la región es la riquísima barbacoa están viéndolo ustedes mi hermana la está degustando ya ahora de mover el bigote compadre usted no? no perdió tiempo ¿no compadre? ¿cómo estás oliendo? muy bueno muy bueno perfecto aquí la libia también ya empezaba a degustar acá tenemos a la abuela de la bebé mira que hermosura es niña sacó a la abuela mi tía Shelly comadre mi tesorita tesorita es la primera nieta mujer que tiene es la primera nieta mujer tenía cuatro tesoros mandale y Diosito me mandó mi tesorita el corazoncito santos el corazoncito santo es el tesoro más grande es mi tesorón miren que bonito está salió es que es que la sangre pero tiene de ramos también porque Madre y Antonio tienen la misma sangre ah si? si que paso victoria bueno pues ya llegó la comida y hay que degustar ahora la degustación la hora de mover el bigote tía bueno amigos vamos a probar el banquete que sirvieron aquí una rica barbacoa estilo sonora estilo sonora no? con su sopita no? no? poquita hay panecito aquí está si mi tía ella esta cuidando a la nena ahorita pero Shelly Mendine Shelly Mendine Muy buena Ya fue la hora Ya fue Ah sabe La mandaron a preparar Bien servido Es mi hijo y mi Con su herida las están sirviendo Las dos son muy buenas para servir Las dos sirven para que Las dos sirven para que Los padrinos están tirando el bolo a aquel lado Los padrinos están tirando el bolo a aquel lado Borra dinero Dinero, holga Monedas, monedas, monedas Agarra monedas Agarra monedas, holga Allá hay monedas Me han encantado los chamacos Ahí se ven unas cuantas monedas Todavía tiradas Allá quieren agarrar los chamacos Quieren dulces Los flebes quieren dulces Ahí se ven las monedas Ahí se ven todavía las monedas Y los camachos no las quieren agarrar Ellos quieren dulces No saben Esto es el bolo yo creo Así que me llevan todos tus amigos El festejo de la piñata Giratoria Aquí el bautizo de Nabucodá Con esto vamos a despedir el video de mis amigos Te mando un saludo desde acá El panadero viajero Ahí está, ojo en esta bebé Te mando un saludo Aquí tenemos una sobrina A ver sobrina cuánto agarraste Señale al público aquí mira Se alcanzó a agarrar el bolo que se tiraron Se vas a comprar con tanto dinero No se Lejano Dejaron estos dulces Nata Tiene guardado Aquí tenemos al anfitrión El señor Es suscriptor del canal también verdad Claro que si Es el papá de la bebé hermosa Que está bautizando el día de hoy Así es La pasamos muy a gusto Y gracias por invitarnos Ya saben Bienvenidos al canal Gracias Nos vemos A ver aquí vamos a preguntarle Pariente como le pusieron a la bebé en el bautizo Que un hombre llevó Ariantonella A que? Ariantonella Ariantonella ¿Quién decidió? Que indecidió el nombre? El papá o la mamá? No, no, no No, no Si le diría Una tía Si yo le diría Ella quería a Antonella Y yo a alguien Ah, muy bien, muy bien Parece que va a seguir la fábrica No? Está saliendo muy bueno el molde Jajaja Bueno aquí vamos a despedir el video pues amigos Le mando un saludo aquí los anfitriones de la fiesta del bautizo Muchas gracias Y nos vemos Suscríbanse a la campanita Hermano Gallero